En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz No, 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 yo siempre amaré esa cruz